Bueno, sencillamente voy a enseñar lo que se han rechado en mi tableta Lo juego que aún no he tenido grabado, pero ya no puedo Esa es la cultura que voy a poner en el poder, o sea Solo voy a enseñar mi tablet La herramienta tengo Todo lo he enseñado, ahora está listo el polvo Pero tengo a este que es un palito, mira Lo tengo a hacer, lo que coño es que aún me quiera tener Está muy hueso Lo tengo a hacer sin un negrito, voy a hacer también una A ver, suki suki suki, el baile Al tío del circo, y con los cuartos locos Luego al que está todo el día en mi casa Corta uno de los espacios También tengo otro de los espacios El que me cae aquí en mi culo La tía que sea del mundo El que sea de los deseos El que sea de cocina en los tontos del mundo Luego tengo el otro che Que sea no cerrado, está muy preocupado Luego tengo las pistas Luego tengo a Luego tengo a Un único de esas cosas muy raro También tengo a Chuna Luego tengo a Ciburón Esto se lo puede hacer, ya pueden tener Pero tengo También tengo Flash Se lo conocí También está Anil También está Sebastián Un único de esas cosas Y... Creo que tenía Luego tengo a Ponirme el Boa Y ya están todos Bueno, yo espero que se vea Y si me acabo, me sale Ahí Y... Bueno... Yo creo que ya Había esto Porque no tengo a Y tengo que irte Con esto Hasta luego Hola cocinero Bueno... Otro día lo voy a hacer Pero... Bueno... Hoy solo estoy recibiendo El dinero Hasta luego Hasta luego Hasta luego